Hola, el día de hoy cómo preparar arberjitas. Primero ponemos una olla con agua a fuego alto. Vamos a agregar nuestras arberjitas. Le colocamos sal y pimienta a nuestro gusto. Y las vamos a dejar hervir hasta que el agua se consuma a fuego medio. Vamos a ir viendo si la arberjita se va cocinando. Quiero que veas en la parte lisa. Ok, no sé si se puede ver. Hay una parte blanquita en el medio de la parte lisa de cada alberjita. Cuando está en su totalidad verde es que está perfectamente lista para comer. Cuando el agua se haya consumido, como estás mirando, están listas. Con una cuchara miramos el fondo y es el señal de que están perfectas para comerlas. Esta menestra es un buen acompañante para un saltado de carne, pescado o pollo. También puedes licuar las arvejas cocidas con un poco de caldo de pollo y tendrás una rica sopa. Espero te haya gustado la receta. Hasta la próxima. Ingredientes. 1 taza y media de arvejas, 4 tazas de agua, sal, pimienta al gusto. 1 taza y media de arvejas, 5 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 taza y media de arvejas.